Se lo recibimos y continuamos en la música para toda la privada que están por acá esta noche con todo gusto Las canciones nuevecitas, las conmociones por acá, su compad Kiki Maneses Nos vamos con la trayectoria, salvazo por ahí, para Marínez de Correa Calma Allá van a mi compad bordo toda la Kika por ahí compad, el todo gusto dice ¡Marca el compadani! En la trayectoria, hay altas ciudades, solo sabemos, son cosas que pasan En la trayectoria, la vuelta es la vida, ellos nos pasan y los tiempos cambian Recuerdo mi infancia, esta batería, lo que me ha pasado, solo si lo he vivido Me he vivido al presente y disfruto el momento, justo al cien por lo cierto, todo lo que te he vivido Mi gente reciente, ya está madurando, hace muchos años, no se ha trabajado Si voy a ganarte, me siento orgulloso, morro a estar listo de seguir mis padres Sigue mi herencia y sigue el tema, mi inteligencia es un alejo Siempre estoy atento, callarle la mano, cuando necesito, estaría a su lado Y ya está mal, en la trayectoria, ya está mal, en las piezas, que busco de todo, así es suficiente Yo no quiero que te olvide dos veces, la mano del destino, me encuentro de frente De mi madrecita, siempre estaría ten De mi herencia, no le doy mi herencia Ya con tu sabor a ti, no le tengo miedo Pero más seguro, todos tenemos En la historia hay otras cosas Eso lo sabemos, son cosas que pasan En la trayectoria, en la vuelta a su vida Los años nos pasan, los tiempos cambian Me dejaste jugar a creerte Me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste la sede mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi de enredar en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y tu vela dulce de otros labios De nuevo me enseñé la baraja Y me arreté hasta la última partida En tu mano tan solo hay una carta Y yo tengo la misma que tenía Ay, 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 no llores Yo fortunamente, sentí a mi corazón Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 no llores Yo fortunamente, sentí a mi corazón Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre ¡Dale los sapers, la segunda partida!